hola que tal mis queridos amigos y amigas como están ustedes que gran privilegio para mí poder estar compartiendo en este programa tu mejor mañana y por este canal h&m tv canal 33 verdad donde le va presentando una bonita imagen a cada uno de ustedes a este pueblo de tenares y a toda esta hermosa región del cibao seguimos nosotros compartiendo en esta semana santa dos mil veintiuno una semana santa muy especial recordando que la semana santa del dos mil veinte fue caramba averiada por el covid diecinueve y resurgiendo y en ese alto confinamiento que tuvimos donde pasamos una semana santa sin actividad cosa esta que le dolió a tantas personas cosa esta como que nos llegó al alma a cada uno de nosotros recuerden la sensación y la incertidumbre que para estos tiempos estábamos viviendo el año pasado por eso nosotros debemos de estar muy agradecidos porque ya en este año vamos venciendo un poco ya esa pandemia vamos ya aprendiendo a vivir con ella vamos aprendiendo a tener las medidas de precaución necesarias para poder evitar el contagio evitando también los aglomeramientos evitar esa todo ese tumulto de personas pero ahí vamos poco a poco hoy ya entramos estamos hablando en este jueves santo caramba un día muy importante un día grande para todos nosotros los católicos con el cual le damos nosotros ya apertura al trido pascual sobre todo en la tarde de este jueves porque en esta mañanita tempranito ahora están todos los sacerdote están todos los sacerdotes reunidos celebrando lo que le llamamos la misa crismal allá en nuestra catedral de la vega y todos los demás sacerdotes que corresponden a otra diócesis cada quien en su diócesis ahí va celebrando esta misa crismal si la celebran hoy porque se llama misa crismal se llama misa crismal porque en ella es que se bendice el santo crisma se bendice el óleo de los enfermos el santo óleo de los catecúmenos que son esos aceite consagrado que nosotros utilizamos para los respectivos sacramentos el bautismo la confirmación la unción de los enfermos la ordenación sacerdotal ahí utilizamos precisamente estos ingüentos sagrados que en el día de hoy en esa misa de quedan precisamente ya consagrado por el señor obispo y ahí cada parroquia va con esos aceites ya consagrado y sirven como de instrumento vienen siendo con las herramientas sagradas de nosotros como hombres y mujeres consagrado hombre perdón no mujer consagrado al señor para ejercer nuestro apostolado nuestro ministerio sacerdotal por eso la misa crismal donde se tiene esa bonita bendición pero además en esa importante eucaristía del día de hoy llamada misa crismal ahí nosotros los sacerdotes renovamos nuestra promesa sacerdotal donde le decimos al señor que si que queremos continuar haciendo nuestra labor presbiteral que queremos continuar anunciando la buena nueva que queremos continuar consagrado a él que queremos seguir siendo pertenencia de él y por eso el obispo nos hace esa renovación de la promesa ya sacerdotal y de todo ese compromiso que nosotros hemos asumido así es que le invitamos a ustedes para que puedan también entrar en contacto a través de la voz de maría el canal que conduce a cristo y puedan también participar de esa hermosa eucaristía para que ustedes puedan ver todos estos detalles detalles que ahí se tienen para seguir viviendo nuestra vida de fe y ya después hoy en la tarde tenemos el lavatorio de los pies que saben ustedes una eucaristía muy bonita donde se eligen 12 personas para lavar en cuenta ahora en este año todas estas medidas de precaución para evitar contagio pero se van a tener precisamente el lavatorio de los pies a 12 personas simbolizando a los 12 apóstoles 12 personas donde el señor haciendo ese gran gesto de humildad que a la vez es una catequesis una gran enseñanza en aquella ocasión para los discípulos para los apóstoles y ahora para cada uno de nosotros para que podamos ser los primeros en el servicio para que podamos ser importante a la medida que estamos sirviendo desinteresadamente al otro porque Jesucristo nos enseña con ese gesto que no ha venido a ser servido sino a servir y todos nosotros los cristianos tenemos que seguir este ejemplo de humildad y de sencillez de parte de Jesucristo y debemos de ser todos servidores y servidoras hombres y mujeres con una gran disponibilidad para colaborar para ayudar para servir y sobre todo a los más necesitados a los más vulnerables a los deposeídos a los pobres a los que nada tienen a esos tenemos nosotros que servirles pero grandemente así es que en esa misa ya del lavatorio de los pies ahí se le da inicio y se recuerda también en esa eucaristía que un día como hoy fue instituida la sagrada eucaristía en la última cena que tuvo Jesucristo esa fue la primera eucaristía la primera y última que Jesucristo celebró pero que nos dejó hagan esto en conmemoración mía y eso es lo que nosotros vamos repitiendo cada vez que celebramos la eucaristía como un mandato del señor Jesucristo que podamos nosotros darle continuidad donde él se queda ahí bajo la especie del pan y el vino consagrado convertido en su cuerpo y su sangre en la especie del pan y el vino dos elementos que todo el mundo tenía acceso los ricos los pobres los marginados todo el mundo puede comprar pan todo el mundo puede comprar algo de vino sabemos que vino que son muy caros pero sabemos que hay vino sumamente baratísimo y ese vino baratísimo es lo que Jesucristo quiso utilizar para convertir para convertirlo en su cuerpo y en su sangre y hagan esto en conmemoración mía para alimentarnos por eso se queda en los sagrarios ahí permanentemente la presencia de Jesús sacramentado que lo encontramos en cada capilla en cada templo en cada sagrario que está ahí en el santísimo ahí está él presente para acompañarnos donde nosotros no estamos solos estamos siempre acompañados por él y es lo que nosotros celebramos por eso en esa eucaristía del lavatorio de los pies se recuerda grandemente la institución de la sagrada eucaristía que esto no es un invento de los hombres esto lo dejó establecido Jesucristo eso está escrito en la biblia porque precisamente las lecturas que se leen hoy van haciendo referencia a ese gran acontecimiento de fe a ese gran episodio divino que se vivió y que se recuerda en el día de hoy pero como saben ustedes también como Jesucristo ha dejado instituida la eucaristía también ha dejado instituido los ministros de la eucaristía que son los sacerdotes por eso hoy es el día de todos los sacerdotes por eso en la mañana están teniendo esa renovación de su promesa sacerdotal porque hoy es jueves eucarístico jueves sacerdotal por eso feliciten siempre a todos los sacerdotes en el día de hoy hoy jueves felicitenlo con cariño denle una llamadita felicidad de padre por su trabajo por su entrega por sus orientaciones por su mensaje por hacernos presente a Jesús sacramentado a través de la eucaristía aunque nosotros no seamos perfectos cometemos errores cometemos pecado como otra persona pero estamos consagrado a Jesucristo y Jesucristo nos ha elegido a nosotros para él hacerse presente en el santísimo sacramento a través de esa consagración porque ahí en ese momento estamos actuando nosotros como sacerdote en otro Cristo por eso el sacerdote es otro Cristo ahí en ese momento de la consagración independientemente de sus defectos de sus debilidades de sus errores de sus pecados en ese momento el sacerdote actúa como otro Cristo ahí consagrando en nombre de Cristo convirtiendo ese pan y ese vino en el cuerpo y la sangre de Cristo por mandato de Cristo hagan esto en conmemoración es lo que celebramos en este jueves santo así es que le invitamos a ustedes mis queridos hermanos y hermanas a participar activamente de esta bonita eucaristía que con ella con esa eucaristía del lavatorio de los pies de la institución de la sagrada eucaristía se le da ahí ya apertura a lo que es el trido pascual pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo manténganse ustedes activos viviendo todo este misterio de nuestra fe para que podamos crecer y podamos resucitar con Jesucristo a una vida nueva me despido bendiciéndoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén